Llegó el verano, vamos a pasarla bien, y en avenida vamos a vivirlo al 10 Llegó el verano, vamos a pasarla bien, y en avenida vamos a vivirlo al 10 Vamos a disfrutar de las olas y el mar, y en avenida Disfrutando, comprando, 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 comprando Llegó el verano, vamos a pasarla bien, y en avenida vamos a vivirlo al 10